hola qué tal amigos amigas cómo estáis feliz martes antes de empezar con el vídeo en sí cosas importantes la primera esta noche os espero en directo a partir de las nueve y media de la noche a partir de las nueve y media de la noche primer directo del año con muchos temas y muchas personitas invitadas aviso muchos temas y muchas personitas invitadas que nos van a aportar información opinión reflexión sobre diferentes tramas y temáticas que como os podéis imaginar están de actualidad son varias así que vamos a hacer el primer directo del año lo más variopinto posible para que no os aburráis para que no tengáis que tengáis que aguantarme exclusivamente y solamente a mí con muchas personas que van a aportar su información exclusiva en algunos casos su opinión sus reflexiones y con muchas temáticas de acuerdo esta noche a partir de las 21 30 a partir de las nueve y media no no y mitja en catalán a partir de las nueve y media las ocho y media en canarias de acuerdo estáis convocados primer directo del canal del año mañana mañana aquí está transcrita toda la entrevista de la señora carmele marchante toda la tengo aquí ya está transcrita mañana en todos los cines del país no sólo la tendréis por escrito sino que en el canal encontraréis el audio con la entrevista los 32 minutos los 32 minutos de entrevista a carmela marchante el audio de la entrevista no os quiero avanzar nada pero sólo os diré que hay para todos que su opinión sus opiniones más bien no van a dejar a nadie indiferente y que hablamos absolutamente de todo de su vida de su vida amorosa de su vida personal de sus frustraciones de su familia de su profesión de sus tiempos en tómbola de sus tiempos en sálvame del feminismo de política absolutamente de todo y no hay ni una sola respuesta de carmele marchante donde no se moje ni una mañana se avecina tormenta ya os lo ya os lo digo espero que os guste mucho además explica anécdotas personales que también encontraréis en ese libro ya sabéis que ha publicado sus memorias no me callo mañana tenéis ya en la vanguardia publicada toda la entrevista y en el canal el audio exclusivo para que podáis disfrutar sonoramente también de esa entrevista donde señala a muchísimas personas por cierto uno de los titulares más contundentes es contra antonio david flores vale también también contra rocío carrasco pero hay algo de antonio david que yo no sabía y que ella cuenta como algo que vivió y que lo vais a poder leer mañana en esta entrevista además de todas las reflexiones que hace en otros muchos ámbitos son seis hojas de word una entrevista insisto de 31 minutos donde no he cortado absolutamente nada muchas veces cortamos más que nada para editar no es que censuremos para editar no he cortado absolutamente nada porque no hay nada para para cortar de acuerdo tres aquellos que estáis diciendo si voy a turquía a implantarme cabello no esta vez el peluquero me ha dejado un peinado con con algo más de flequillo y parece que tenga más más pelo pero no he ido a turquía de acuerdo o sea es 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 el pelo de siempre y cuatro como sabéis una de las noticias del día la vamos a tratar esta noche no os preocupéis la vamos a tratar esta noche es la que os presento a través de su propia publicación bueno de hecho esto es el número de teléfono al que podéis enviar notas de voz también de cara al directo de esta noche luego lo repasamos 6 7 1 6 3 8 9 7 8 de acuerdo pero yo lo que os quería lo que os quería poner es esta publicación de marta riesgo es una publicación que yo creo que hay que analizar con con detalle porque es una reflexión más que una publicación pero al fin y al cabo es una reflexión para explicarnos una decisión que ha tomado marta riesgo una decisión bastante radical que no es otra que abandonar twitter que dejar por ahora twitter que desaparecer de twitter os voy a leer qué es lo que explica marta en esta en esta misiva en esta carta en esta publicación y luego también entraremos en detalles que conectan con algunas cosas que dice marta en esta en esta carta dice me costó aceptar en terapia que no puedes agradar a todo el mundo esto es así esto es una de las primeras cosas que supongo que en toda terapia las personas que tenemos exposición pública está bien que nos que nos digan y nos recuerden porque es así seas público no seas público no puedes agradar a todo el mundo ella confiesa que le costó aceptar eso que no puedes caerles bien que no todos quieren ser tus amigos y que en un alto porcentaje aunque ni ellos ni te conozcan ni te hayan visto ni de lejos si han decidido que te quieren odiar lo harán y sabes que aquí no puedes hacer nada al respecto se atención a la frase dice que en un alto porcentaje si las personas han decidido aunque no te conozcan que te quieren odiar lo van a hacer y ella pregunta y sabéis que que no puedes hacer nada al respecto absolutamente nada ellos sólo quieren ellos sólo quieren odiarte y pagar sus propias frustraciones contigo a veces lloraba y decía pero si es que no saben nada de mí porque se creen lo que cuentan de mí y pensaba que tenía que hacer algo y batallar para hacerles ver que yo no era la que decían con el paso del tiempo y después de leer mucho sobre este tema me di cuenta de algo y es que quien quiere odiarte lo va a hacer con o sin razones y el rebelarme contra ellos o explicarles que las cosas no son así como las están pintando no sirve para nada si han tomado su decisión irán a por ti con ella en firme estas últimas horas me he dedicado a responder a comentarios dañinos en twitter e intentando ir de justiciera ante tanta falta de respeto hacia mí para lo único que ha servido es para que sigan cargando contra mí era previsible marta o incluso llamarme enferma y loca por defenderme así que como leí el otro día en una entrevista de antonio banderas lo preocupante sería que la gente de mi alrededor pensara eso sobre mí o que me hicieran dudar de si soy o no soy una buena persona como sé que lo soy y el amor y la alegría que desprendo y tengo en mi vida he decidido quitarme twitter para no dar a esas personas la carnaza que quieren a mi costa en instagram soy profundamente feliz porque aparte de trabajar en ellas conozco a gente increíble volveré por allí entiendo por twitter cuando la ley ponga orden ante tantos delitos injustificables de odio y acoso os quiero y ahora voy a divertirme lo de la ahora voy a divertirme la verdad es que suena un poquito amenaza pero en fin a ver de alguna manera yo creo que marta con esta publicación se está justificando por su actitud en los en los últimos días aunque en ningún momento pida disculpas por algunas cosas que ha hecho pero sí que a mí me parece que cuando ella dice que ha intentado ir de justiciera está intentando hacer algo de autocrítica y me parece por una parte algo de justificación a la reacción que tuvo entre sábado y domingo no especialmente con esos tweets que aquí ya ya comentamos y donde yo ya dije que para mí se había equivocado en las formas no especialmente a la hora de entrar en determinadas guerras con con personas no con determinadas personas es el caso de olga es el caso de otros youtubers que tú puedes tener evidentemente tu opinión y si crees que hay que demandar pues pues entiendo que se puede demandar pero pero quizás sobra todas esas publicaciones y ya no digamos el hecho de sacar a la luz fotografías de personas que no son públicas creo que en las formas ya lo dije marta se había equivocado igual que también dije que podía entender la situación no y la tensión que ha podido vivir marta en estos meses cierto es que en algunas ocasiones ella ha dado pie y no lo voy a dejar de remarcar ella ha dado pie precisamente con estas publicaciones y ella lo reconoce para lo único que han servido es para que sigan cargando contra mí o incluso llamarme enferma y loca por por defenderme es verdad es verdad que hay determinadas guerras y más en redes sociales y más en twitter si me permitís que están perdidas ya de entrada están perdidas y aquí ella lo dice claramente quien no quiera ya no sólo ya no entro en temas de odio quien no quiera entenderte quien no quiera escucharte no lo va a hacer nunca no lo va a hacer nunca es más hay personas que no lo harán y por suerte y por cordura mental pasarán de ti pero hay otras que viven sobreviven gracias al ruido que se genera en torno del personaje público y se quedan ahí enganchadas como sanguijuelas sacándote todo todo lo que pueden de ti con lo cual lo que necesitan es que tú salgas de nuevo a defenderte y sigas tuiteando es decir esta gente tóxica al fin y al cabo vive de la vida que tú les das es es curioso y en cierto modo es irónico porque están viviendo gracias a ti pero no gracias sólo a tu vida sino gracias a la vida que tú les das al comentarles al devolverles determinados tweets al intentar defenderte que yo entiendo que es lo que dice marta que todos estamos en nuestro derecho no si están además contando cosas que tú sabes que no son ciertas que más que poder salir y decir oiga es que esto no es así usted se lo está inventando no pero realmente contra determinados ejércitos del barro y contra determinadas personas kamikazes y fanáticas no hay nada que hacer no hay nada que hacer porque esas personas no aceptan el diálogo y la única manera de acercar posturas es el diálogo es a través del diálogo y es a través de la empatía y de la comprensión de la postura del otro aunque no la compartas y eso es muy difícil en redes sociales especialmente como twitter donde además hay una permisividad clara y de ahí que supongo que diga volveré cuando la ley ponga orden ante tantos delitos injustificables porque es cierto que una cosa es criticar a una persona criticarla incluso constructivamente y otra cosa es atribuirle delitos no os olvidéis que atribuir un delito a una persona es un delito si tú estás insinuando o estás diciendo abiertamente que una persona ha robado hijos o es un maltratador eso que estás haciendo es imputar un delito a una persona un delito que evidentemente no está legislado o no está recogido porque no ha habido ninguna ningún juicio sobre ese tema con lo cual tú estás haciendo un delito al adjudicarle un delito a otra persona no son cosas a las que entiendo que se refiere en marta por todo el hate que ha recibido en las últimas en las últimas semanas en las últimas horas parte del hate completamente injustificado parte del hate completamente denunciable y hay otra parte que quizás no es tan relacionado al hate sino al hecho de que ella es una personalidad pública y ha decidido usar twitter también para defenderse sabiendo que eso comporta que las personas puedan continuar atizándote entonces pienso que es una es una reflexión que en algunos momentos esconde debates que si se hace de una forma sana tendrían que estar sobre la mesa en cualquier persona que se preste a tener un recorrido público o incluso personas de carácter privado pero que confunden la libertad de expresión con la mala educación o directamente la persecución el acoso y cometer delitos más delitos más graves sí que hay una forma de estar en twitter y eliminar todo eso que es que pasa por la ignorancia si tú ignoras aquellas personas que intentan hacerte daño como ellas viven precisamente de tu retroalimentación al fin y al cabo terminan muriendo como las puedes ignorar pues más allá de no responderles bloqueando las conversaciones aquello que no ves no te puede dañar no y esta sería una opción si uno no quiere salir porque no a mí me parece injusto al fin y al cabo que tengamos que salir de una red social porque otros nos agreden es decir tú tienes el mismo derecho marta estar en esta red social que cualquier otra persona otra cosa es que aquello te haga daño entonces evidentemente tienes dos decisiones o la que has tomado que es la más radical en principio que es salir de twitter aunque no veo que que tu cuenta esté cerrada por ahora veremos si es una decisión momentánea o o se alarga en el tiempo y otra decisión sería seguir en redes sociales para comunicar solo aquello que quieras e intentando ignorar al máximo aquellas personas dañinas no que lo que están intentando es es hacerte pues es hacerte daño no esta es una de las novedades que hemos tenido en las últimas horas y cuando digo que puedo entender a marta voy a conectar directamente con una de mis secciones preferidas que es la del rincón del hater no porque como yo creo que el hater al final es uno de tus mejores fans porque no conozco a personas que estén tan preocupadas por ver lo que escribes lo que haces y lo que dices como un hater conectando con lo que dice marta y con el vídeo que hice ayer de 40 minutos os voy a mostrar cosas que realmente suceden en esta red social y como evidentemente nosotros tenemos bueno varias maneras de afrontarlo o no hacerle caso o ocapar a la gente bloquear o salir de la red social o directamente usar la ironía que es lo que a mí me gusta no entonces vamos a ese rincón del hater hoy tengo dos o tres personas protagonistas en ese rincón y ya salimos del universo marta para comentar el vídeo que yo hice ayer y además si el mouse me deja ver de lo que es capaz la gente en redes sociales intentar hacer una radiografía de lo que nos encontramos cada día insisto en el caso de que el mi mouse me deje donde lo tenemos el mouse aquí vale bien aquí tenéis yo ayer hacía una publicación donde decía lo he intentado decir todo de la mejor manera que sé y con el tiempo y con tiempo para que se entienda mi postura análisis de toda la polémica marta riesco y olga moreno y ya me sale uno de mis haters grande estamos en el rincón del hate y me dice 40 minutos donde no dices nada todo lo pones en duda lo entiendes todo pero no lo comprendes todo bueno buf chico como dices es complicado seguir tu pseudo análisis me encanta esta catalogación para mis vídeos pseudo análisis para eso no comentes me dice esta señora que evidentemente como no podía ser de otra forma ni escribes un hombre ni hay una fotografía porque sois muy valientes bien lo de para eso no comentes me permitirás que comente lo que me dé absolutamente la gana esto no hace falta ni que lo debatamos de acuerdo tú escribe lo que te dé la gana que yo voy a comentar lo que me haga a mí me dé la gana que sepáis todos los que entendisteis el vídeo de ayer que os podéis hacer os podéis ir desde hoy a partir de hoy os podéis ir a hacer ya un test de inteligencia porque probablemente no lo sabéis y sois súper súper dotados esto lo digo muy en serio es decir todas las personas que ayer entendieron mi pseudo análisis por favor no perdáis el tiempo aprovechar aprovechar lo que ha sucedido porque no pasa todos los días y pedir a las instituciones que pertenezcan o la organización que le pertoque un test de inteligencia porque si habéis entendido el pseudo análisis que hice yo ayer probablemente tenéis un coeficiente intelectual muy por encima de la media con lo cual felicidades a los que entendisteis el vídeo de ayer que por cierto son muchas personas porque soy súper dotados de acuerdo aplaudiros aplaudiros a vosotros mismos y a vosotras mismas de acuerdo sois súper dotados vale esto de que no digo nada no lo sé porque yo lo he estado revisando y a mí me salen hasta 15 titulares lo que pasa es que muchas veces hay que profundizar un poquito en cómo digo las cosas y en lo que digo porque parece que no diga nada pero creo que digo mucho más de lo que parece que digo y como cuando te sale un hate es como los donetes no que te salen muchos amigos hay uno que también me llama especialmente la atención y es este este me encanta me encanta especialmente el final dice eso iba a decir yo me ha dado por mirarlo y ha dado no tengo nada que hacer voy a mirar a este tío que no me gusta me ha dado por mirarlo y mínimo hasta el minuto 15 gracias por aguantar mínimo 15 minutos sólo dice chorradas y se mete con una mujer bueno lo de chorradas lo respeto es tu opinión lo de meterme con una mujer supongo que lo dices por el hecho de que sacara en el rincón del hate una una opinión de una mujer que me decía que era el único que no estaba opinando sobre ese tema es curioso es curioso también el comportamiento que tiene la gente cuando tú les respondes es decir a mí me da la sensación de que en las redes sociales hay gente que se cree superhéroe que tú puedes decirle de ahí que lo esté conectando con lo que dice marta que tú puedes decirle a otra persona lo que te dé la gana lo que te dé absolutamente la gana pero cuidado cuidado porque cuando tú les respondes entonces te estás metiendo con una mujer es decir ellos se pueden meter contigo todos absolutamente todos pero tú no respondas tú no respondas porque si tú respondes ya estás acosando a la gente te estás metiendo con ellos oigan estoy respondiendo si tú te has metido en una conversación si tú te has metido en una publicación para dar tu opinión y por cierto cuando das tu opinión me faltas al respeto yo como mínimo tengo el derecho de la defensa luego es lo que dice marta que evidentemente cuanto más intentas defenderte muchas veces peor porque salen los amigos garrulos del garrulo principal no pero bueno somos humanos tenemos derecho a defendernos lo que no se puede permitir es que digáis yo puedo decirte a ti que eres tonto y que no te enteras de nada y cuando yo le digo a usted señora yo no soy tonto por esto por esto por esto no es que usted te estás metiendo con una mujer es que usted me está atacando no 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 vamos a ver no confundamos las cosas le estoy respondiendo y si usted me ataca pues sí evidentemente si tengo que atacarle atacaré pero de que se extraña de que se extraña si ha venido usted a tocarme los cojones bueno esto por una parte dice sólo dice chorradas en los primeros 15 minutos según esta persona sólo digo chorradas y me meto con una mujer gran resumen nada más el resto nada concluyente y ahora se moja entiende a las dos partes o sea nada y me pone el emoji de la caca fijaros el pensamiento de determinadas personas como no se moja como dice que entiende a las dos partes esto es una mierda porque a mí no me interesa un tío que no se moje a mí no me interesa un tío que entienda las dos partes cuidado porque estos he elegido este elegido este mensaje porque para mí es significativo de lo que buscan muchas personas que es que te posiciones que da igual pero que te posiciones para que para seguir creando caquita y mi pregunta es uno porque porque debería posicionarme esto de entrada yo me posiciono cuando creo que me debo posicionar o cuando veo las cosas claras pero es que luego ya si tiramos de hipocresía y de ironía ironía y de gente lunática probablemente esta misma persona cuando yo me posicione y no diga lo que esta persona quiere escuchar entonces me dirá aquello de es que eres muy poco objetivo y un periodista tiene que ser objetivo es decir cuando nos interesa nos agarramos a que un periodista tiene que ser objetivo con lo cual no puede entrar a posicionarse y cuando no te posicionas el argumento es que como no te posicionas no has entendido nada quieres ir de de bien que da por la vida y entonces esto es una caca pues señores pónganse ustedes de acuerdo vale pónganse ustedes de acuerdo los necios pónganse de acuerdo se sientan en una mesa una mesa es cuadrada o redonda lo que quieran se sientan y debaten que tiene que hacer un periodista posicionarse o no posicionarse pues yo os lo diré el periodista se posiciona cuando tiene datos cuando tiene opiniones contundentes y cuando le da la gana pero entonces ya está opinando cuando está informando no se posiciona nunca en este caso estoy informando y opinando y yo dije no voy a opinar porque se me escapan muchísimas cosas de acuerdo se me escapan muchísimas cosas entonces no voy a opinar en el sentido de no voy a posicionarme claramente con una persona o con otra porque considero que ambas han tenido momentos de luces y momentos de sombras y creo que lo desgrané de forma bastante clara creo que lo desgrané de forma bastante clara de acuerdo y luego está la otra que dice se mete una perronata inaguantable inaguantable para explicarnos cual niños pequeños que tenemos que ser objetivos y entender a las dos partes pues bueno primero que yo no intento tratar a la gente de niño pequeño intento que intento que la gente lo entienda que es distinto veo que a pesar de 40 minutos de elección para niños pequeños seguimos sin entender las cosas con lo cual quizás sí que hace falta que lo que que lo que tenga que tratar así vale y luego otro de los tweets del día y éste no lo tenía por aquí lo voy a buscar que también me ha hecho algo de gracia es el de el de diego rabal bueno a ver ayer contamos no la ya la borrado no a ver yo si fuera él lo hubiera borrado porque daba un poquito de vergüenza bueno vaya que la borrado bueno nada no porque nos decía diego rabal que se había levantado a las dos de la mañana a beber agua y y bueno lo que pasa es que decía que se había despertado el 10 de septiembre y entonces bueno estamos a 10 de enero y a mí me gusta no me gusta el hecho de me encantaría el hecho de poderme trasladar en el tiempo en el caso de la fecha que nos ponía diego rabal no porque la verdad es que 10 de septiembre implica que tengo que tragarme otra vez la la docu serie y diego rabal insiste en que nadie le ha ayer comentábamos aquí a ver volvamos aquí comentábamos aquí una información de diego rabal donde por cierto yo no ataqué ni mucho menos a diego rabal es más dije que esta información posiblemente le había llegado a través de una filtración donde decía aquello de que olga se había hartado y le había dicho a antonio david que a david flores como si fuera como una publicación que ha hecho el maestro miércoles del lector de traseros donde trata a david flores como si fuera un paquete de amazon vale david flores no es ningún paquete de amazon y hay unos tiempos en todo esto yo siempre lo he entendido así lo que yo digo es que no veo a olga capaz y sigo poniendo las manos en el fuego de que eso no fue así como lo cuentan o como lo contó que en un momento dado le dijera al padre oye es esto como si fuera un paquete de amazon aquí en mi casa no se puede quedar que esto es como se contó de acuerdo y él lo que vino a decir es que se había levantado para bueno un poquito de vacile que se había levantado para beber agua y que nadie había desmentido esta información bien depende diego porque a ver si la información es que el niño ya no vive con olga esta información hasta donde yo sé la dieron algunos medios locales creo que fue el diario de almería hace tiempo si la información es cómo se dieron los hechos como tú explicas o te han explicado creo que sí creo que sí que olga de alguna manera ha usado parte de su entorno o ella misma no directamente en redes sociales pero creo que sí que de alguna forma lo ha lo ha desmentido de todas formas yo veo en todo esto cierta estrategia no para intentar que olga ahora se tenga que posicionar públicamente cuando los que estáis manchando la imagen es desde fuera es decir para que alguien desmienta esta información lo que estás diciendo es que olga tiene que hablar vale porque la única persona que puede desmentir esta información es olga moreno vale y parece me da la sensación a mí de que ahora lo que estáis intentando es que olga moreno también saque la patita en redes sociales para compensar no lo que ha sucedido estos días en la otra parte entonces aquí varias cosas la primera ya digo la noticia en sí ya se dio en su momento lo de cómo se dieron los hechos según la primicia que que tú diste creo que olga sí que está usando altavoces para desmentirlo pero es que además además olga a lo mejor no quiere entrar más al trapo con lo cual el hecho de que olga esté callada no quiere decir que esa información sea cierta a lo mejor olga ante esa información está tomando está tomando otro tipo de medidas o está hablando con quien ella considera que tiene que hablar de la forma que ella tiene que hablar que me da a mí la sensación de que este este paso un poquito torero no de decir nadie me ha desmentido yo siempre digo la verdad bueno profundicemos un poquito en ello profundicemos un poquito en ello porque no es que sea así exactamente no es que sea así exactamente es que a lo mejor sí que te han desmentido y a lo mejor no te quieren desmentir porque es un tema sensible y no lo van a hacer de esta forma y que cuando estamos diciendo esto varias veces porque ya lo dijiste en otro tuit en este tuit que sí que tenemos aquí por ejemplo es que entraste creo que entraste común en un bucle vale podéis decir quién ha desmentido mi información y entraste como un bucle de varios tweets donde ibas diciendo quién lo ha desmentido quién lo ha desmentido quién lo ha desmentido bueno pues yo creo que ella lo ha desmentido de entrada segundo me da a mí la sensación que en cierto modo estáis como obligando a que holga tenga que salir a desmentir esto cuando yo entiendo que si es una barbaridad como yo pienso la forma como decís que se produjo será holga la que tomará la decisión de explicarlo como ella considere con quien ella considere y con quien tenga que hablar digo yo digo yo pero en fin y esta es toda la actualidad que tenemos que tenemos en estos que tenemos en estos momentos es decir el tema está en que marta ha decidido chapar twitter desaparecer de twitter ella lo achaca evidentemente a todo el hate que ha recibido en las últimas semanas aunque yo creo que hay una intervención de antonio david en todo esto no estoy diciendo que antonio david le haya obligado a cerrar twitter pero sí que estoy convencido que antonio david ha tenido una charla con marta para decirle oye esto no esto no porque si antonio david es inteligente que yo creo que lo es sabe que necesita y más este año a holga de su lado y que además es la madre de su hija con lo cual antonio david dudo dudo que le haya hecho cero gracia las publicaciones de marta así que yo también creo que esta decisión tiene esta decisión de marta tiene algo que ver con el hecho de que antonio david le haya no diré ni mucho menos dado un ultimátum pero si de alguna forma le haya hecho ver que todo todo lo que va diciendo en esta red social en instagram es el mundo de marta en instagram es dice marta que es feliz porque al final es el mundo de marta mis marcas mis negocios mis comercios mis fotos y ahí pues en fin la gente es más fácil de controlar incluso en instagram con lo cual allí es feliz twitter se ha convertido en una red social algo especial y ella aprovechaba esta red social para enviar algunos mensajes y yo tengo la sensación de que antonio david ha dicho hasta aquí hasta aquí y el hasta aquí de marta ha sido considerar que lo mejor para todos era cerrar en este caso esta esta red social vale pero es algo que que iremos viendo vale de acuerdo acordaros esta noche a partir de las nueve y media directo especial para tratar diferentes temas este incluido con diferentes personas y periodistas y algunas caras que conocéis y algunas sorpresas a partir de las nueve y media de acuerdo seis siete uno seis tres ocho nueve siete ocho seis siete uno seis tres ocho nueve siete ocho es importante que si queréis participar del directo dejéis antes los comentarios en notas de voz porque así yo ya hago la selección y no ponemos notas de voz que sean redundantes es decir yo ya elijo diferentes posturas o diferentes versiones que crea que crea que pueden enriquecer el debate y las vamos escuchando también esta noche a partir de las nueve y media seis siete uno seis tres ocho nueve siete ocho vale seis siete uno seis tres ocho nueve siete ocho que también es el número de teléfono habilitado para hacer visums aquellos que queráis contribuir con el canal podéis suscribiros es gratis al canal sabéis que le podéis dar al like al vídeo si os ha gustado nos ayuda a los creadores a posicionar mejor nuestros contenidos y si lo deseáis activar la campanilla para recibir los avisos cada vez que subamos nuevo contenido como por ejemplo esta noche recibiréis el aviso de directo 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 que por cierto es el primer directo del año primer directo del año vale bien a los espero en paso lista abrazo para ellos besito para ellas nos vemos esta noche chao